Hola, Hola, Bonjour, Bonjour, Hello, Hello, Marhaba, Marhaba, Shalom, Shalom, Guten Tag, Guten Tag, Konnichiwa, Konnichiwa, Mija Omar, Mija Omar, por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar, Hola, ¿cómo estás? Ve que fácil es. Hola, Hola, Buongiorno, Buongiorno, Strabo, Strabo, Jambó, Jambó, Sicanis, Jornapot, Jornapot, Transuite, Transuite, Namaste, Namaste, por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar, Hola, ¿cómo estás? Ve que fácil es. Hola, Español, Bonjour, Francés, Hello, Inglés, Marhaba, Turco, Shalom, Hebreo, Guten Tag, Alemán, Konnichiwa, Japonés, Chichaoma, Chino, por todo el mundo, en cualquier lugar, cuando viajes tú debes dar una sonrisa y preguntar, Hola, ¿cómo estás? Ve que fácil es. Hola, Hola, Aloha, Aloha, Aloha.